¿Qué alimentos ayudarán al cuerpo a enriquecerse en vitaminas? ¿Te das cuenta de cómo aumenta tu apetito con el inicio del clima frío? Quiero todo tipo de bollos, carne y papas y muchos, muchos dulces. La nutrición en el otoño tiene sus propias características. Por supuesto, su menú siempre debe ser variado y equilibrado, pero es en otoño cuando debe prestar especial atención para asegurarse de que su cuerpo reciba suficientes vitaminas y otras sustancias biológicamente activas. 1. Higos. Una buena fuente de fibra que ayuda a reducir el colesterol, normalizar el azúcar en la sangre y prevenir el estreñimiento. 2. Remolachas. Contiene un fitonutriente llamado betalaína, que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. 3. Uvas. Rico en policenoles y vitamina K, que ayuda a fortalecer los huesos. 4. Manzanas. Rico en antioxidantes, especialmente vitamina C, que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico e incluso puede reducir el riesgo de cáncer. 5. Coles de Bruselas. Una fuente de hierro que ayuda a su cuerpo a formar glóbulos rojos. 6. Coliflor. La fuente de vitaminas C y K. La coliflor también es rica en ácido fólico, que es importante para las mujeres que planean concebir. 7. Calavecín. Es rico en fibra, que protege los ojos con betacaroteno y vitamina C, lo que aumenta la inmunidad. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos videos. Que tengas un gran día.